¡Hola amigos de MD Cutin! ¿Cómo están? ¡Bienvenido! Estoy súper contento, súper contento. Hace rato estaban pidiendo, dice, vas a hacerte alguna receta, algo rico. Hoy los voy a sorprender. Voy a hacer algo que les va a encantar tanto como me gusta a mí. Hoy dije, qué ganas tengo de comerme unos mejillones a la Provenzal. Y yo hago unos mejillones a la Provenzal que los hago muy rápido porque los mejillones están precocidos, ya vienen, se compran precocidos. Con lo cual lo haces en 5 minutos. 10 minutos, si querés exagerar, mientras picás el ajo y el perejil, ponele. Y lo bueno es que si te llevas un sarténcito y los ingredientes, que los van a ver ahora cuando empecemos a hacer el video, lo podés hacer al costado de la playa, mientras estás pescando. Nosotros hemos hecho pesca nocturna y hemos comido unos mejillones a la Provenzal para cerca de 40 personas. Yo hice mejillones a la Provenzal y el negro hizo toallones con calamares. Hicimos la picadita de mejillones a la Provenzal y después le vendamos una tremenda del costado del mar, imagínense. Así que muchachos, vamos, tomen nota porque la receta no es una locura, no es una locura, se hace muy, muy rápido. Así que manos a la obra, a comerla, vamos. Bueno muchachos, vamos a arrancar con los cosas. Estoy haciendo acá la guarnición, que van a ser unas papas fritas livianito para la noche. Livianito, hay que comer liviano, ustedes saben que a nosotros los gordos nos gusta comer liviano. Se me está, mi amor, mi señora me está filmando, se me rebalso un poquito porque... Y después tengo directo, así que te dejo la cocina para que... ¡A ti, pivo! Eh, muchachos, si ven que hay en el directo... Ah, claro, pero esto ya ustedes lo están... Lo van a ver en el directo, esto lo van a ver después en el directo. Bueno, si en el directo tengo el ojo morado, ustedes sabrán por qué. ¿Qué voy a poner? Miren, cuatro dientes de ajo. Uno. Do. Triqui. Tricota. Algunos le sacan lo de acá adentro porque dicen que, ven, el cabito este es lo que hace que uno lo repita. Yo lo voy a repetir con cabito y sin cabito, así que muchachos, ¿qué les puedo decir? Pero es que voy a apretar acá, si se mueve un poquito la cámara es porque aprieto para ver si... Ahí está. Porque aprieto porque si no... Tengo que ponerle, sacarle eso de que se apague la pantalla mientras estoy filmando. Siempre me olvido. La verdad que es un embole que se apague la pantalla cuando estás filmando. Bueno, esto, el coso después lo limpiaremos. ¿Sí? Cuatro dientecitos de ajo. Luego, aceite de oliva, un vino blanco cualquiera, cualquiera, ni se caliente. Este berretón así es porque la dueña del canal le gusta tomarse un vasito de vino y toma cualquiera. Esto es aceite de oliva, vino, ajo, perejil, perejil. Esto es 10 pesos de perejil, ni ponerle precio, es un poquito. Y un kilo de mejillones que ahora se los voy a mostrar porque los tengo en la heladera. Bueno, ven, acá tengo mejillones, tengo un kilo aproximadamente. Estos mejillones ya están precocidos. De hecho, los podría comer así. Se pueden comprar congelados o no. Yo los reviso muchas veces porque suelen tener, ven, pedacitos de la balba, de la concha marina. ¿Sí? Que recubre al mejillón. Bueno, si ustedes los compran vivos, va a venir con esa balba, ¿sí? Entonces, cuando lo hagan, tienen que esperar a que los estén haciendo. Lo tiran. Yo les voy a decir cuándo. En el mismo momento que tiran esto, pero van a ver que se va a ir abriendo, abriendo. Cuando se abre completamente, es porque ya está para comer. Si no, ustedes saben que estoy hablando y al gordo se le hace agua a la boca. ¡Qué desastre! Bueno, vamos a poner un poquito de perejil. Vamos a empezar a picar. Los amos de casa de hoy, lo que hacen es agarran y lo ponen a la procesadora. Yo, la verdad, no me di cuenta. Y no le tengo tanto a la mano a la procesadora como para saber que no hago un puré en vez de un picadito. Entonces, lo meto acá, ¿sí? Le meto un poquito como de cada cosa y queda bueno, igual. Les recomiendo tener bastante pan cuando cocinen esto. ¿Tengo pan? No tengo pan. Bueno, ahora voy a ir a comprar pan. Porque son las 8 de la noche. Menos mal que tengo acá, cerca de mi casa, hay un almacén que está abierto hasta las 9. ¿Sí? Entonces, me beneficia un montón. ¿Por qué les digo pan? Porque el juguito este del vinito blanco con los mequillones y con todo. Sí, es para clavarse unos cuantos panes. Seguido, bueno. Arranco. Vamos. Bueno, cortamos y se los muestro ahora cuando ya esté un poco más picado esto. Porque si no, un es mole. Bueno, ya tenemos. Espectacular. Espectacular. Vamos a poner. Acá tengo una especie de pan llena. Que la uso para hacer este tipo de fritobora y todo. Pongo un poquito de aceite de oliva. Un charringui. No lo voy a poner muy caliente al aceite de oliva. Porque si lo ponés muy caliente al aceite de oliva, lo que termina sucediendo es que ni bien le ponés el ajo, lo quema. Y si lo quema, si lo quema, se pone amargo. Sí, así que. Vamos ahí despacito. Esto ya el ajo en aceite de oliva para mí es uno de los olores más ricos que hay en el mundo. Vamos a poner un chorrito más de aceite de oliva. Algunos van a decir, no, no se le agrega aceite. Mi mujer hace... Hizo así, tampoco debiera. Porque sale después en el video. Y parece que estoy... No me tenés fe. No, no, muy, muy triste. Muy triste García. Bueno. Ahí vamos. Está al mínimo esta, ¿no? Ah, no. Estoy poniendo al mínimo las papas. Con razón. Vamos a ir despacito, despacito, despacito. Vamos a ir tratando de dorarlo, que se dore muy despacito. Esto recuerda. El fuego no tiene que estar demasiado. Ya cuando lo ven que se doró el ajo, porque se quema. Se pone amargo. Así que tiene que mantener ese color blanquito. ¿Sí? Tiene que mantener. Pero nosotros con este fuego le hacemos desprender ese olor. Que osito que tiene que estar tan maravilloso. Tan maravilloso. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a ir agregando mejillón ardos. Los mejillones estaban fríos. ¿Sí? Recuerden pegarles una lavadita antes. ¿Sí? Pero ya están precocidos. O sea que no se tiene que hacer ningún problema con estos mejillones. Porque ya están... Se pueden comer así nomás. Tal cual sale de acá. ¿Sí? Mmm. Y ahora sí. Le vamos a subir un poco el fueguito. ¿Sí? Lo voy a poner al máximo un rato ahora. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a agregarle son dos vasos de vino. Dos abundantes vasos de vino. Y lo que voy a hacer es... Lo voy a dejar, esos dos vasos de vino, para que evapore el alcohol. ¿Bien? Yo se los estoy poniendo ahora los dos vasos más o menos. Ya estoy acostumbrado a esto. Pero se lo pongo que haga bastante. Ese juguito ahora tiene falta que evapore el alcohol. Falta que evapore el alcohol. Y a último momento, a último momento le vamos a agregar sal y pimienta negra. ¿Sí? La pimienta negra le da un gustito para terminarlo muy, muy rico. Así que ahora esto hay que dejarlo que evapore todo el alcohol del vino blanco. Y que le deje solamente el sabor a ese vinito. Y esto hay que acompañarlo con una buena cerveza negra o rubia o asiática. Acá, a ver si se ve, no, no se ve. Estaba pensando que se ve porque... Acá abajo tengo arena, no sé qué cor nos hace arena acá hoy. El caniche, en cualquier momento el caniche termina acá en... Con los mejillones. Ya está alargando esto un olor, chicos, que si ustedes... Bueno, vamos a dejarlo corto y le damos 4 minutitos hasta que esto hierva, diviere todo el vapor, todo el alcohol y empezamos a emplatar. Bueno muchachos, última. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Así, apenas para darle un toque. Un poquito de... Esperen que no puedo abrir. Muchas gracias, Silvita. Úsame pañón. Un poquito de pimienta negra. Y... Vamos a revolver desde acá el vapor este. Dios, qué rico que está. Bueno muchachos, esto ya está para emplatar. Bueno muchachos, plato finalizado. Están los mejillones... Es una explosión del mar en la boca. Es... Manjar. Las papas tuyas, García. García le digo a mi señora, con este ajito y todo. Señores, háganlo. Es una maravilla. Son muy, muy ricos. Los hacen súper fácil y la verdad, están buenísimos. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer.